Yo no quiero sufrir, contigo me voy en santa, aunque no cueste morir. Dice, ayer pasé por tu casa, como se la va del río. No dejes de amor pendiente, como tú dejaste mío. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy en santa, aunque no cueste morir. Dice, árbol que nace torcido, jamás su cuerpo endereza. Ojalá me traigan un clavo, para enterrárselo en la cabeza. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy en santa, aunque no cueste morir. Ay, qué sabrosa está la fiesta, ahora que estamos empezando. Qué sabrosa y qué bonita, y te esperen la muchachita. Ya me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy en santa, aunque no cueste morir. Ay, por qué nace torcido, jamás su tronco endereza. Ojalá me traigan un clavo, para ponérselo en la cabeza. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir.